Es vergonzoso para nuestra especie que siendo el perro el mejor amigo del hombre, sea el hombre el peor enemigo del perro, Eduardo Lamazón. Bueno amigos, iniciamos este corto video porque algunas personas me pidieron que haga la continuación de que pasaba con el perrito. Por si no han visto el video, se los voy a dejar en la descripción de este video mismo para que vean el video anterior de que habían dejado a un perrito abandonado en un parque y en estos días están lluviosos y me daba mucha pena que pasaba ahí. Incluso me tocó improvisarle alguna ramadita, alguna casita con plásticos y madera para que no se mojara. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no te lo llevaste tú, Jota? Ustedes conocen la historia de las personas que siguen mi canal. Yo tengo ya bastantes perritos en mi casa y la verdad no es un departamento grande, sino más bien pequeño. Y bueno, no se me permite tener ya más mascotas de las que tengo, así que por ello hice el video para buscarle hogar. Y felizmente, personas caritativas, personas buenas, como lo de Juan Carlos y su familia, quienes vieron el video anterior, decidieron darle un hogar a esta mascotita. Y así que me voy contento mis amigos porque ya nuestro amiguito tiene hogar. Pasa dentro del otro, pasa afuera. ¿Así? El uno es de adentro y el otro es de afuera. ¿Qué pasa que ya tenía un perro así más grande? Ya. Amigo, ¿eh? Ya tiene su hogar, amigo. Ya necesitan la casa más grande. Sí, sí, pero siempre en mi casa. Es que no veníamos a verle porque no tiene la casita de cuarto. Ya. Entonces ya. Y tenemos que llevarle a vacunarle porque... Claro, ahí solo que le pongan en la corredita mismo la cadenita que tienen ahí. Para que le lleven. Y no es viejo, si usted le alza los colmillos es todavía jovenzón el perro. Ajá. Teníamos uno más grande. ¿Sí? Miren, aquí quedó esto así porque eso es lo que le improvise. Porque esto no tenía nada de esto, nada. Solo el este. Hola. ¿De dónde se la volvió? No sé, vienen y siempre dejan los perritos aquí. Y a mí me ha tocado coger algunos de esos de los que los dejan aquí botados. Anoche le vine a dejar esa comida, pero no... ¿Se come o no? Casi no sé. O sea, depende de algún Procan que le guste. Porque yo anoche le probé con este. ¿Qué es ese? Este es el Promix. Y parece que sí le gusta eso porque no come no más. Y yo le traigo agua. Pero lo que le encanta ahorita son panes. Panes le encantan bastante. Pero es porque no le han enseñado a comer todavía esta comida, ¿me entiendes? Pero de ahí, mire, poco a poco sí ve que sí. Sí come él esto. Pobrecito. ¿Tú a mí? Se ha cumplido este. Sí, pobrecito. Y si no le hubiera hecho eso, se hubiera mojado peor, pobrecito. Porque le digo que estos días ha estado lloviendo y da pena, de verdad. ¿Ya? ¡Bum! Pero ven, ven, ven. No se corre. No, es que tienen que ponerle esa corredita ahí para que no... Ven, ven, ven. ¿Pónde le quedan? En el cuello tiene, ¿para qué le puedo? No, yo voy a correr. Bueno, amigos, parece que el perrito ya encontró su hogar. Y bueno, hay personas buenas de buen corazón que hoy día vinieron y se lo están llevando. Porque se habían contactado conmigo a través del video. Y bueno, algo corto que estoy haciendo nada más ahora es para enseñarles que ya se va con una familia. Y bueno, lo más importante es que no va a pasar frío, ¿verdad? Porque si ven, el clima está muy fuerte. Está lloviendo y... Y bueno, aunque sea un poco receloso, pero... Pero es que tiene miedo. Sí, tiene miedo. Él tiene mucho miedo. Ahí tenían que cogerlo así. No marcarlo así. Aquí lo llevo, está marcado, al panel. Te toca ir atrás. Ya, súbete. Ya, ahí amiguito, ya. Eso. Ya, no tengas miedo, hijo. Ay, perdón, perdón. Súbete. Ahí cierras y vuelve. Pobrecito. Sí, ya después ya se va adaptando. Es que como... Pobrecito, es la primera vez que se lo van a llevar. Bueno, ahí se lo llevan, amigos, miren. Y ahí va. La chica creo que está a dolar su madre. Ay, sí, eso va a darle a ver, pobrecito. Cuídalo, dono. Ya. Ahí va, eh. Ahí está, mi hija. Sí, ahí téngale para que no se vaya a dejar. Bueno, amigos. Y ahí se va. Ahí se va el perrito, eh. Ya se va con su nuevo... Se va con sus nuevos dueños. Y miren. Lo importante, amigos, de hacer estos videos. A veces hay muchas personas que malinterpretan. Creen que uno hace porque... Quiere ganar seguidores. Quiere dar lástima a las personas. Y no, la verdad es que... Miren. Hemos hecho algo bueno con el video anterior. Quería buscarle un hogar, que es lo importante. Anoche mismo llovió feo. Y me tocó venir a ponerle un plástico y acomodarle esas tablas. Pero hay personas que se contactaron conmigo a través del video. Que querían adoptarle y... Y eso me da muchísima alegría. Haber podido hacer algo bueno por este... Por este animalito, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos también... Debemos ser conscientes, ¿no? Que si vamos a adoptar una mascota... Debemos hacerla con muchas responsabilidades. Y no dejarla abandonada. Miren. Como les digo, él pasaba en este parque de aquí. ¿Verdad? Y me tocaba improvisarle así... Una... Una pequeña guarida. O sea, para que no se moje mientras se le buscaba hogar. Porque anoche, créanme, estaba lloviendo fatal. Y él pasaba adentro... De eso que yo le había construido, ¿eh? Así... Caseramente, pero impedía que no... Que no llegue agua y lo moje, ¿verdad? Y miren, lo encontramos hoy día mismo ahí. Y bueno. Ahora es que también a la otra persona que estaba interesada en la mascota. Pero... Era muy difícil, ¿no? Tocaba llevarlo muy lejos. Entonces... Ahora ya mismo se logró hacer eso. Bueno, me contactaron hoy día mismo. Y bueno. Ahí ya felizmente encontró hogar. Esperemos que vaya bien. Le pedí que me envíen siempre fotos. Que me envíen un video de cómo va adaptándose. Porque ahorita lo que lo van a llevar es a una veterinaria para vacunarlo, ¿no? Entonces... Nada, amigos. Estoy muy feliz por ello y... Y bueno. Si hay la posibilidad de que encuentren una mascota, díganmelo para ver dónde se encuentra. Para poderle hacer un video y... Y tratarle de buscar hogar. Que eso es lo que se trata de hacer con estos videos. Ya saben, chicos. Si les gustó este video, apoyen con ese like. Los nuevos, suscríbanse. Activen la campanita. Eso para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya nos vemos muy pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!